aquí empieza esta aventura con el explorador estamos en una zona bien densa, fue en un saltadero ahí bien bonito ahí va mi hermano para brincar allá al salto, yo me voy a entrar en un charco y nos vamos a encontrar allá arriba ahora que yo pueda encontrar algunas albas antes de llegar allá arriba acompáñenme para que ustedes vean las albas que vamos a agarrar el día de hoy ya estoy llegando al arroyo principal que vamos a pescar está lleno de palos y que se han caído esa es otra cañada por ahí que ahorita también vamos a pescar pero primero vamos a entrar en esto ya estoy aquí en el charco que voy a empezar a pescar pero el agua está como un hielo está bien fría pica de fría voy a estar bien hermosa con los que se quieren placer voy a estar mi hermano ya tiene fría y no se quieren placer Gr honor la sehr A porventura L解 He llegado aquí Vean que salto más bonito hay ahí así es bueno cogerla sin cacho blandito vean no me va a gustar a la vez ahí no me va a gustar vean vean ya que le vieron ahí solamente pude encontrar dos cangrejos bien bonitos ahora vamos para el otro rollo vean el charco ahí y vamos por aquí vean no hay que soltar vean vean muete 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 haces algo vean 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 esa piedra que lo que te está haciendo que tú quieras esa piedra que es lo que te está haciendo que tú quieras vean 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 estamos cruzando por esta zona que está llena de espalos en el medio de la ruta si es del agua está bien, cogió para adentro vamos para allá esta es la tierra que está caída por el franquecido todavía está en tierra y no le raya la raiva está raro señor aquí ya machito muy chiquito, ahí lo dejamos y se lo da a la de ella pero la cueva llegaba ahí mismo las albas de aquí están un poco extrañas porque la cueva está ahí con lodo con lodo reciente y no aparecen las albas ¿qué es un jomiguero? ¿qué es un jomiguero? me senté yo arriba un jomiguero vean por dónde vamos nosotros aquí y aquí sí es difícil encontrar las albas porque tiene mucho refugio, mucho escondido miren que saltadero hay ahí vean el saltadero aquí y por ahí va mi hermano ay, ay, ay mirando un bosque de tobillo y anda derrumbando las piedras está cansado subí aquí mi hermano se fue adelante ¿por qué? parece que había una mata de piña vamos a ver si han encontrado piña por ahí anda mi hermano buscando piña bueno parece que hay piña aquí hay una ya y huele riquísimo a comer piña ahora ya estoy metido aquí en la mata de piña pero están bien difíciles de llegarle vean qué bonita está esa bueno, hoy estamos pescando piña y estamos pescando jairo esa hay yo sé pero por ahí se le llega más fácil aquí arriba hay otra, José vean seguimos aquí buscando piña y hay una aquí que se pudrió se dañó allá está con un color extraño pero tiene un hijo aquí yo le voy a quitar el hijo mírenlo aquí ese es el hijo, ¿verdad? y lo vamos a sembrar ¿quieren saber cómo se siembra eso? bien sencillo vean ustedes agarran el hijo y lo colocan que la parte de abajo quede cerca de la tierra y ahí se pega solo por ejemplo ahí y ya ya ahí se pega es bien fácil la siembra de los hijos de las piñas no hay que hacer hoyo ni nada a veces uno lo puede tirar hasta en el monte así y ellos se pegan solo y ahí nace vean lo que yo le digo esa ahí se dañó si no la buscan a tiempo se dañó y aquí la dejan perder en el monte son piñas silvestres vean cómo va la cosecha de piña mi hermano está allá adentro todavía buscando vean otro grupo de piñas y mi hermano todavía y mi hermano todavía está buscando más esta pesca de cangrejos de jaiba terminó en pesca de piña piña silvestre del monte estas piñas tienen algo que es que pueden picar un poco en la boca ya que son muy ácidas pero son dulces aún así como quieran bien buenas también bien ricas bueno cangrejos eso vean que me debe tener cuenta para meterse porque ya le gustan tener seguridad en la casa abispo vean la doña viene caigada de piña así que es pegarle la piña mi gente con un cuchillo bueno parece repollo estaba dañando por ahí ya no le toca está terminando el proceso para que no te medias un pedacito de ahí para ustedes este gallo muy guiso buenísima con la cara más bonita así no tan buena tan buena en serio no se las ando a ver si es verdad que es tan bueno si es tan dulce aquí estamos en la segunda ronda la segunda piña yo casi no como ahí está que Núñez decía que primero se comía dos antes de entrar ese prado a buscar nosotros hoy entramos al prado primero estamos comiendo dos aquí pero no se pueden comer mucho porque están muy dulces entonces empalagan mucho están tan dulces que no sé si se han quemado la lengua con leche caliente así mismo de dulce le dejan la lengua a uno ahora yo voy a debutar la mía vean esta luis igual que la otra luisísima a ver si es verdad que están buenos si, están igual bien dulces vean esta piña esos de arriba son hijos ella echan hijos abajo también pero ese vamos a sembrarlo lo coloca ahí en el suelo y ya ellos se pegan solos también lo pone ahí y ya ahí se pega solo en el suelo la moña a mí no me gusta sembrarla porque la moña suele salir un poco agria la piña no sé por qué los hijos salen mejor mi hermano aquí me ha dicho que que me he comado piña de esta miren como están las piñas aquí y esas piñas se iban a perder en el monte esas son piñas silvestres los ratones estaban acabando con ellas hay muchas que los ratones ya las dañaron pero vean ya ustedes saben si ustedes quieren alguna piña de esta suscríbanse ahí denle like compartan y las piñas le van a llegar a su casa ahí a domicilio de una vez la mo se me va a más esa la se me va a más el año pasado ya está naciendo la siembra va bien sembrando la moña vamos a sembrarla es bueno que hay una grita para jugo ya sabe que están creciendo que se sembran el año pasado cortamos las otras bueno la búsqueda de jaiba terminó buscando piña encontramos unas cuantas no demasiadas pero si encontramos unas cuantas porque los ratones se comieron algunas miren la isla que encontramos esa rumba que está ahí ahí hay 47 piñas ahí hay nos comimos dos y hubo una que estaba dañada y no nos dimos cuenta y la botamos eran 50 en total bien dulce ya ustedes saben suscríbanse ahí para mandársela a domicilio a su casa vean las jaibas para salir vean ahí están las jaibas solamente agarramos como 4 las jaibas no salieron para las piñas sí encontramos muchas jaibas pero encontramos unas cuantas piñas vean como quedó el saco como 3 cuartos del saco no sé ya no este cuate no son de monte no vean ahí va la pesca todavía no se han acabado la piña vean mi hermano anda buscando allá y esta me la pusieron fácil aquí vean bien bonita vean otra aquí si la dejan ahí se van a perder hay que llevársela ahí hay otra pero se va a sacar por el lado de arriba vean y ahí hay 4 más llegó José Leblorador de monte metió para allá y encontró más vean vean trajo 13 y aquí hay 3 más 16 y 47 que hay ahí son 56 63 63 piñas yo te aboto no fue bien con la jalba hoy no fue bien en la pesca la jalba saludito ahí para Marino Rodríguez vean Marino esas piñas van delicadas para usted esas se iban a perder ahí los ratones iban a ser fiestas y se iban a podrir gracias a Dios que nosotros cruzamos por aquí para que no se pierdan me da pena que se haya perdido esa piña la única que estaba el 2 ya a punto de podrir si que están vamos esta peca está buena ya estoy aquí va el hombre con la pesca ya estamos cerca del motor tenemos buen rato caminando de ese monte buena pesca buena pesca la que se hizo hoy buena gente que la lleva encima hemos llegado ya ustedes ven gente las albas casi no quisieron salir y en la cueva encontramos muy pocas y nos encontramos con esa piña silvestre ahí en el monte y encontramos unas cuantas había muchas dañadas porque los ratones estaban haciendo fiestas pero si encontramos unas cuantas si te ha gustado este video te voy a dejar un video por acá bien bonito también anda a verlo que yo sé que te va a gustar nada gente nos vemos en la próxima en otro video chao 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 Gracias.